¿En qué piensan los liberales cuando están imaginando el liberalismo al futuro? Pensando que ahora en la Argentina, no voy a decir laboratorio, por fin se pone en práctica un modelo que tiene muchos de la escuela austríaca, que tiene elementos de la escuela de Chicago, que tiene el concepto de libertario, que no a todos los liberales les gusta, pero está metido en todo esto, o sea, genera un debate distinto y sobre todo, de darse los pasos que se tienen que dar, cambia la cultura del país, de esa cultura prebendaria, del Estado te saca y el Estado distribuye, porque es un genio, porque tiene grandes, y esos genios de repente se quedan con unos mangos atrás y la gente hoy es más pobre. Bueno, ¿de qué piensan? Y vos me dirás, ¿por qué Richard? Mirá, ¿por qué hubo esta semana un gran evento que se llama el Renacer de la Libertad en Argentina y el Mundo? ¿Quiénes lo hicieron? Fundación Libertad y Progreso y el Cato Institute el 11 y 12 de julio y tuvo grandes figuras, Alberto Venegas Linchijo, el ministro Luis Caputo, Diana Mondino la canciller, Álvaro Vargas Llosa, ex candidato a presidente por Perú y además gran escritor, Elon Musk, ¿no? El hombre del momento, yo fui a una conferencia y Elon Musk me dio vuelta la cabeza. Y el cierre, ¿quién lo iba a hacer? ¡Eh! Un liberal libertario. ¿Quién? ¿Rotberg? ¡No! Estuvo justamente ahí el presidente Javier Miray. ¿Quién nos lo va a contar? Alguien que vos conocés mucho, un amigo de la casa de toda la vida y amigo personal. El economista Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso. Máster, un gusto verte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Las ojeras claramente porque organizar un evento como el que organizó el equipo de Libertad y Progreso, la verdad es que significa meses y meses de agotante esfuerzo. La gente que vino del exterior nos decía que estaba a nivel internacional. Y bueno, nos dejaron las ojeras, pero claro, esos halagos te dejan una sonrisa, ¿no? Sí, sí, bueno, se nota en la cara tuya. Yo no sé que yo te veía al contrario, te veía alegre, rejuvenecido, ¿no? Porque, de nuevo, ¿no? Renacer de la libertad en la Argentina y en el mundo. Bien, una primera impresión de este Congreso. ¿Viste esas cosas que te surgen del hemisferio de derechos? O sea, ¿qué cosas le dejan a Aldo Abram este gran evento? Mirá, lo primero de todo, te diría, el mismo presidente de la Nación aclaró que todavía esto no es plenamente liberalismo, ¿sí? Ni libertario. Hay cosas que todavía hay que cambiar para llegar a ese objetivo. Por ejemplo, algunas que dependen del gobierno, ¿no? Porque después hay otras que no dependen del gobierno. Salirse de una buena vez del CEPO, ir a una unificación cambiaria. Eso es algo que depende del gobierno. Y el CEPO no es liberal, para nada. Es una ambición de todo liberal que se elimine de una buena vez. Que todos podamos operar en el mismo mercado cambiario y sin restricciones. Como pasa en los países normales del mundo. Ahora es una realidad que a este gobierno, y eso también lo aclaró el presidente, le dejaron un banco central absolutamente quebrado, ¿no? No tenía ni un dólar propio. Usaba más de 11.000 millones de dólares que eran ajenos. Y una deuda remunerada en pesos que era infernalmente grande. Y el gobierno ahí fue muy cauto, quizás más cauto incluso de lo que hubiera sido yo. Yo hubiera hecho las cosas distintas, hubiera ido más rápido una unificación cambiaria. Pero ellos quisieron ir sobre seguro y antes tratar de consolidar la solvencia del banco central. O sea, por llevar lo mínimo de solvencia al banco central, todavía está quebrado. Pero cada vez muchísimo menos quebrado para salir del CEPO. Es un ejemplo de lo que le podría hacer el gobierno para seguir avanzando en este sentido. Y después todo lo que es desregulación, lo que es reforma del Estado. Que la verdad, sí, cambio de rumbo económico. Que esa otra parte ya no depende del poder ejecutivo. Porque vos sabés que nosotros no lo tenemos claro como ciudadanos en la Argentina. Nuestra cultura es caudillista y paternalista. Y por lo tanto nosotros no vamos a votar, votamos al presidente como si pudiera hacer milagro y hacer todo. Pero vivimos en una democracia republicana. Y en las democracias republicanas, los presidentes tienen ciertas cosas que pueden hacer. Como lo que acabo de decir yo, ¿no? Pero hay otras cosas que no pueden hacer. Y las leyes son las que determinan los rumbos de los países en términos políticos y económicos. Y la verdad es que hay muy pocas leyes que un presidente puede cambiar. Y además, encima, según la constitución, en determinadas circunstancias, ya está todo muy bien. Y entonces por eso votamos legisladores. Si no, cerramos el congreso, ¿no? Y por ahí vamos a una dictadura o una autocracia. No, tenemos a los legisladores, que es muy sabia, la constitución en términos republicanos. Tenemos a los legisladores que son los que tienen que aprobar las leyes para cambiar este rumbo. Que como pidió el electorado el 19 de noviembre. Y ahí es donde estamos, ¿viste? Después, si querés, lo analizamos haciendo un poco de agua hasta ahora. Porque es el primer gobierno de la democracia al cual no le aprueban una sola ley en sus primeros seis meses de gestión. Gaucho, te meto algunos bocadillos como economista. Yo en esta entrevista quiero decirle a la gente que es para ver todas las ideas que salieron de este gran evento. Pero un pequeño bocadillo, muy pequeño, si vos me podés ayudar. A vos no te da la sensación que, por ejemplo, yo veo en la liquidación del campo. Hay gente que dice, si el campo no liquida. Y no, vos imagínate que al principio de año el dólar era 8.50 y el dólar real era 1.050 o 1.000. La brecha era muy poquito. Hoy va aumentando al 2%, pero el dólar ya se fue a 1.250, bajó, pero llegó a 1.300. La diferencia es enorme. De un tipo que tiene soja, dice, ¿cuánto te garpan, Richard? Y 1.250 pesos por cada dólar. No, me dan 8.190, pero además me sacan el 33% de retenciones. Quiere decir que el 8.90 son 500. Pero ¿cómo? ¿Te dan 500 mangos y te deberían dar 1.250? Esto es lo que a mí me da la sensación macroeconómicamente que no va a cerrar. O va a tener que ir a una unificación cambiaria rápida, asumiendo una inflación de algún tipo de dos o tres meses, o cambiar el ritmo este del crowding peg o esto de ir llevándolo a dos puntos por mes. ¿Vos cómo ves eso? No, yo creo que la apuesta de este gobierno es la inversa. ¿Por qué está en 1.200 pesos o más los dólares paralelos? Fundamentalmente porque hay muchísima incertidumbre. Es como que nosotros estamos hoy en un barco, ¿no? En el Titanic, con una parte de la tripulación diciendo, che, miren que ahí viene un iceberg, ¿no? Y tratando de forzar el timonel como para que doble y lo esquivemos al iceberg. Y una mayoría del otro lado de la tripulación tratando de mantener el timón rumbo al iceberg, ¿no? Eso es lo que nos está pasando lamentablemente en la Argentina. Ahora, si vos estás viendo que se viene el iceberg, ¿qué es lo que haces como cualquier ser humano de la tripulación inteligente, de la tripulación de los pasajeros, que somos nosotros, de este Titanic? Y bueno, entra a buscar dónde están los botes salvavidas. ¿Dónde están los...? ¿Cuáles son los botes salvavidas de los argentinos? Pues se llaman dólares, ¿sí? Empezamos a jugar capitales, empezamos a comprar dólares a los pavos, ¿no? Y eso hace subir el valor del dólar. Ahora, ¿qué pasa si de golpe nuestro Congreso muestra un poco de madurez, saca una ley base y un paquete fiscal que demuestre que hay una vocación de cambiar de rumbo? No te digo de todos los que están en el Congreso, pero sí de la mayoría, ¿sí? Y bueno, va a ser distinto. Vamos a decir, ah, bueno, ya le esquivamos al iceberg, entonces, ¿para qué quiero seguir fugando capitales? Al contrario, lo que quiero es, como pasaba antes, fíjate que en el momento en que pensábamos que el Congreso acompañaba, los dólares se mantenían tranquilos, el riesgo para ahí bajaba, cuando empezamos a tener la duda, se fue todo al diablo. Bueno, va a volver a bajar, y va a bajar, y yo creo que... Vos decís realmente que va a bajar, no hay duda que hay un rango, y esto vos lo debés saber más como economista y leyendo papers, hay un rango que lo demostró, creo que tocó en algún momento en 1.320, hoy creo que está en 1.250, hay un rango que tiene que ver con el Congreso, con las expectativas. Pero después hay un rango donde la historia, vos y a mí nos demuestran a lo largo de años, que cuando llega a determinado nivel está. Yo no creo, no me parece que en 1 o 2 meses, que es el plazo que necesita el Gobierno, por ejemplo, para que el campo liquide, porque la soja, el maíz está, no veo que en 2 meses llegue a 900 pesos, ni a 9.20, ni a 9.50. Pero te diría que yo le aconsejaría al campo que siga muy de cerca lo que está pasando en el Congreso, porque si lo que pasa en el Congreso es que se termina aprobando un paquete fiscal absolutamente licuado, y una ley base absolutamente licuado, que demuestra la poca voluntad de nuestros legisladores de cambiar de rumbo, sí, el dólar se puede ir a cualquier lado. Ahora, el dólar paralelo estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Pero si llegamos a tener una señal, aunque sea un pequeño pasito, ¿no? De un pequeño pasito hacia un país normal, el dólar va a entrar a bajar, el Gobierno y el Banco Central van a hacer una fuerte apuesta a sacar los pesos que hoy están sobrando en el mercado, y yo creo que vamos a volver a un valor del dólar paralelo, por debajo de 1.100 pesos, y eso va a permitir una unificación cambiaria sin un gran salto, en algo así como 1.000 pesos, poco más, ¿sí? Y esto te lo digo porque además ya pasó, no es que es algo que tengo que hacer magia para, o soy mandrake para ver el futuro. Acordate que cuando se manda el DNU, sale el CTNU, después se manda la ley base original al Congreso, y empieza toda la discusión, el dólar también superó los 1.200 pesos, se fue bien arriba de 1.200 pesos, y después, ¿qué pasó? Bajó, ¿sí? Y eso dependía, y eso porque, bueno, volvimos a tener confianza de que algo iba a pasar, que se iba a conseguir, de alguna forma, el apoyo en el Congreso, para una ley como la actual, más light, pero bueno, ya no hubo un gran salto hacia adelante, hacia la normalidad, pero bueno, por lo menos un paso, y a veces es real, que un largo viaje, ¿sí? Las 80 leguas de Verne, bueno, las tenés que hacer a veces de apacito, y no de asaltos, y bueno, y va a volver, y fíjate que volvimos a valores, y estuvo durante muchísimo tiempo, hasta el mes de mayo que se amó todo este lío, en un valor del dólar que estuvo entre 1.000 y 1.100 pesos, ¿no? Así que, yo creo que esa es la apuesta del gobierno, y creo que si sale algo más o menos como la gente del Congreso, creo que la Cámara de Diputados van a insistir con su versión original, y lo pueden hacer, y a partir de ahí queda la versión original de la Cámara de Diputados, con una mayoría simple que pueden hacer, yo creo que por ahí nos vamos a llevar una sorpresa. Aldo, por ahí haciendo un uso de tu memoria económica, a veces uno hace un análisis técnico, y dice, ¿cuánta plata, cuánto tengo yo de moneda local, y cuántos dólares tengo? Entonces el balance, ¿cuánto hay en el Banco Central? Sabemos que es deficitario, pero ha crecido, sabemos que el gobierno anterior es con 11.500 millones de dólares abajo, y que este fue levantando eso. Ahora, acá te pregunto, ¿cuánto debería ser, y la segunda pregunta que te hago es, si para lavar toda la LELIC, LEVAC y todo eso se está emitiendo, si eso de alguna manera puede tener influencia en el mercado, o deja estático desde hace seis meses la masa monetaria en pesos que da vuelta por el mercado? ¿Se entendió? Te lo hice muy... No, 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 se entendió. Una cosa que quiero dejar claro, es que justamente cuando asume este gobierno se deja de emitir pesos, por cualquier concepto, pero anunciaron además que se dejaba de emitir para financiar al gobierno, pero la realidad es que la cantidad de pesos en el mercado se mantuvo más o menos constante desde que asumió el gobierno, te diría, hasta el mes de marzo. Fijate que de todas formas, tuvimos una escapada del valor de los dólares paralelos, que te muestran que justamente hubo una fuerte depreciación del peso, con la incertidumbre que se generó esta que les conté a finales de enero y principios de febrero, pero eso es porque empezó a caerse la demanda de peso, nosotros sabemos que lo primero que se estalla todo, lo primero que va a perder valor son nuestros pesos, y por el otro lado, porque la gente empezó a sacar su plata y a comprar dólares, a dejar de ahorrar en activos en pesos. Cuando se corrigió eso, la gente recuperó un poco la confianza, volviste a ver que bajaba el valor de los dólares paralelos, o sea se recuperaba el valor del peso, y una cosa notable que empezó a suceder, es que la gente en su incertidumbre, en su desesperación, y yo creo que lo hicimos casi todos, en ese afán de comprar dólares, nos quedamos sin pesos, así que luego de haberse derrumbado en ese momento la demanda de pesos, después empezó a crecer la demanda de pesos, y la verdad es que el Banco Central, que no había movido la cantidad de pesos, por eso nos encontramos con menos pesos de lo que queríamos, pensando que el Banco Central continuaba con la misma mecánica de antes, de seguir emitiendo pesos, a partir de marzo y en abril, estuvo emitiendo pesos, pero fíjate que el dólar no subía, y no subía porque lo estábamos demandando esos pesos, ¿qué es lo que pasó? Bueno, cuando empieza todo este desastre que estuvimos viviendo en el Congreso, vergonzoso a mi juicio, debo decirlo, obviamente nosotros volvimos a decir, che, esto realmente vamos a cambiar de rumbo, porque eso lo tiene que aprobar el Congreso, y cero hasta ahora, cero, ¿no? ¿Por qué si ellos me dicen que no van a cambiar el rumbo, yo voy a tener esperanza en que este país puede ser un país normal, otra vez nos empezamos a ir de los pesos, nos fugamos de los ahorros, sobre todo en el momento en que, lamentablemente yo creo que fue un error, en ese momento de alta incertidumbre, el Banco Central bajó la tasa de interés a 40%, en ese momento ya esa tasa de interés no era remunerativa para nada, el riesgo que estábamos teniendo hoy en crecimiento, de tener tus pesos ahorrados en activos argentinos o en los bancos, y entonces la verdad es que eso es lo que estamos viviendo en este momento, es lo que hay que corregir, si lo corrige, se va a corregir la verdad, se va a corregir en la Cámara de Diputados, y si no, bueno, seguiremos viviendo por un tiempo un tembladeral, pero la vocación del gobierno es que el dólar paralelo vuelva a bajar, o sea que el peso se vuelva a apreciar, y tiene los instrumentos para lograrlo, no en contra, no puede hacer nada, si el riesgo sigue subiendo, porque el Congreso no muestra voluntad de cambio, ahí ya no puede hacer nada, pero si el Congreso muestra voluntad de cambio, ahí puede usar, tiene los instrumentos como para que nos llevemos esta sorpresa y terminemos con un dólar por debajo, dólares paralelos de vuelta, por debajo de los 100 pesos. Gaucho, te vuelvo al otro tema, me interesaba esto porque es algo importante, pero además es importante para el país y para el campo, en algún momento, fíjate vos, con trigo venía bastante pesimista el ánimo, algunos llegaron a decir, llegaremos a 5 millones de hectáreas, nadie va a fertilizar, bueno, la Bolsa de Comercio de Rosario ayer dijo, vamos a tocar las 7 millones de hectáreas, y mi sensación, si más o menos el clima acompaña, por la inversión, la baja de la urea, etc., es que podamos llegar a tener 3, 3.2 toneladas, eso significaría 21 millones de toneladas de trigo, que ponele un valor de 240 dólares, te da un número interesante de guita en diciembre, y ni que hablar, si el gobierno más o menos pone las cosas en caja, dice, mire muchachos, les bajo el 12 de retenciones, o le dicen, mire, les voy a bajar el 6, y el otro 6 va para mitad de año, no sé, pero señales, bueno, entonces por eso creo que es importante también liquidar, liquidar para que haya más guita, pero si no se transforma en un círculo vicioso, porque si la brecha es alta, y vos me garpás la mitad de lo que tengo que cobrar, y bueno, a ver, si estamos en liberalismo, no me obligues, eso me lo hacían los Kirchner, pero no me lo hagás vos, no me vas a quedar como una antipatria, dame lo que me tenés que pagar, y yo te he liquidado perfecto, te voy a otra, Gaucho, vuelvo de nuevo al Congreso, que me interesa que me cuentes un poco el Congreso de Libertad, te voy a preguntar de cada uno de los speech, así que tirame los dos o tres puntos que más te hayan impresionado, voy el Ministro de Economía, Luis Caputo, que anunció incluso que si se aprobaba la ley base se iba a bajar algo, ¿qué te quedó hoy de lo del Ministro? Justamente, ves, acá en la reforma que, o en el paquete fiscal que terminó aprobando el Senado, le recortaron los recursos fenomenalmente que iba a tener, con el cual van a contar, no solamente el Estado Nacional, sino también los Estados Provinciales, porque tenían que ver con bienes personales, y el impuesto mal llamado a las ganancias, que es un impuesto a los ingresos, que existe en todos los países casi normales del mundo, pero bueno, la realidad que ese recorte pone en riesgo justamente esto, de la unificación cambiaria, porque una de las fuentes, el mismo Ministro dijo que es un impuesto espantoso, en nuestra reunión, que es el impuesto país, y él lo quiere eliminar, por lo menos lo quiere bajar y acotar a una cantidad muy chiquita de operaciones, pero para poder hacer eso, sin tener déficit, y sin tener que usar la maquinita de imprimir billetes, para financiar el gasto, necesitás los ingresos que estaban en el paquete, que llegó al Senado desde diputados, y si se lograra reponer, yo creo que en definitiva, la Cámara de Diputados va a demostrar una mayor responsabilidad, y menos demagogia que el Senado, bueno, si se llega a aprobar, bueno, bajarán el impuesto país, vamos a poder ir hacia una unificación cambiaria mucho más rápido, esa es la realidad, eso es uno de los mensajes que dio Luis Caputo, otra cosa que es importante, es tener en cuenta que no es que solamente hablamos en este evento de economía, trajimos un premio Nobel para que hable de educación, incluso de educación temprana, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que chicos vulnerables, con cierto asesoramiento a los padres, puedan generar una activación de sus cerebros, ¿no? o sea, como para poder entrar con otro nivel al jardín de infantes, y en el jardín de infantes, ¿cómo hacer para que los profesores sigan este proceso de hacer que su cerebro funcione cada vez mejor, ¿no es cierto? y que cada vez pueden tener capacidad mayor de aprendizaje, bueno, trajimos a James Heckman, que es premio Nobel, ¿sí? otra cosa que también se habló en este congreso, y por eso es que estuvo Elon Musk, ¿no? estuvo obviamente por Zoom, pero en vivo, en realidad no por Zoom, estuvo por Ex, ¿no? en vivo, charlando ahí con un moderador, y porque la verdad es que nosotros no tenemos ni idea de la capacidad de generar crecimiento, que pueden tener estas ideas de la libertad, o sea, cambiar el rumbo como pidió la gente de este desastre que hemos armado con nuestra Argentina, no tenemos ni idea de la capacidad de crecimiento, y de brindarle oportunidades de progreso a la gente que esto tiene, bueno, Elon Musk habló justamente de eso, ¿no? de lo interesante que es para invertir en la Argentina, y de hecho es notable, hemos estafado a todo el mundo un montón de veces, y de golpe aparece la posibilidad de que dejemos de ser estafadores seriales, como hemos venido haciendo con los gobiernos anteriores, a pasar a ser un país normal, no es raro que haya en el mundo, y entre los mismos argentinos, que pueden invertir, y se han estado llevando sus platas, o se han estado llevando sus empresas al exterior, estemos llamando tanto la atención, no solamente Elon Musk que habló del salto espectacular, que con la tecnología puede llegar a ser la Argentina, recomiendo que vean todo esto cuando esté subido, creo que en Next está ya subido esta parte, y también el discurso del presidente Milley, pero el resto del seminario, también veanlo cuando esté subido en nuestra página, porque también tuvimos empresarios argentinos, dos empresarios que generaron empresas que valen miles de millones de dólares, uno de ellos es Eduardo Bastita, y el otro, uy se me está perdiendo, pero bueno, uno de estos que generó un unicornio, ya me voy a acordar, pero bueno, uno de estos empresarios que generó un unicornio, porque te cuento que nosotros, mirá, es muy triste la historia de la Argentina, vos sabés que cuando empieza todo esto de los unicornios en el mundo, éramos uno de los países, el país de América Latina, que más unicornios generamos, y sabés qué, de esos ya nos generamos más, llegó Alberto, llegó Alberto y los CAI destruyeron todo, porque calculo que durante el gobierno de Macri, seguía funcionando eso bien o no, durante el gobierno de Macri empezaron a querer volver, pero imagínate que después llegó Alberto Fernández, huyeron todos desesperados, y es muy triste lo que nos ha pasado, ser de los principales generadores de unicornios, y encima no solo eso, no solamente ya nos generamos unicornios, sino que encima los que generamos se fueron, ¿no? sin lo que ocurre. Este empresario que les decía se llama Alex Oxenford, ¿no? Alex Oxenford, sí, de O.L.X. Ben conocido, ¿no? Sí, sí, y otra más. Che, chau, te hago una pregunta acá, que fue un debate de un grupo que yo tengo en WhatsApp, porque tuvimos en ese grupo una charla, hablando de Elon Musk, ¿no? Una charla muy piola, un poco de su biografía, las cosas que había hecho, no sé, este cohete que ya aterrizó y bajó, que parece que es espectacular, y en un momento sale, que a él le preguntan, y él dice, yo soy socialista, y a partir de ahí se armó todo un debate, ¿no? Entonces, no, vieron, es socialista, y a mí me gustaría tu apreciación, porque la mía muy gauchita fue, no, lo que quiere decir es que es socialista porque todo lo que él hace, en el fondo, queda para la sociedad, no quiere decir que el Tesla te lo va a regalar, ni que le expropies a alguno, ni que el Estado tiene que hacer todo, lo garpa a él, pero si querés viajar a otro planeta, como quiere él, con esos cohete, no te decís, ché, pasaje gratis, venga muchachos, súbanse todo, claro, me parece que él es un socialismo, no sé, vos cómo lo interpretás si alguna vez lo escuchaste eso? Sí, pero bueno, a ver, es como, si vos me preguntás a mí qué soy, yo soy progresista, porque estoy convencido que con las ideas de la libertad, se puede progresar, y no lo tengo que, no se lo tengo que explicar a nadie esto, no debería tener que explicárselo a nadie, porque si vos mirás, los países que brindan más oportunidades, de progreso a su gente, a los que envidiamos, a los que se van nuestros hijos, lamentablemente estamos perdiendo a nuestros hijos, a los, a los emprendedores, a donde se van los emprendedores, se hicieron con las ideas de la libertad, lo que estamos proponiendo nosotros, que nosotros hayamos decidido que hacer todo lo contrario era lo que te llevaba al progreso, y que esos señores hicieron todo lo contrario, se llamaran progresistas, era simplemente una mentira, esa es la realidad de la Argentina, y que tenemos que entender, yo creo que eso es lo que quiso decir seguro de lo más, porque nadie va a creer que cuando yo digo que soy progresista, me volví kirchnerista, cuando decía Aldo Abrams te golpeó la cabeza, eso estamos hablando, de que la gente viva mejor, y en ese sentido, bueno, él lo debe haber dicho, bueno, yo soy socialista, porque, tanto Elon Musk, como Javier Milei, son personajes que son disruptivos, y con eso llaman la atención, y te hacen pensar, por ahí, yo debería empezar a decir que soy progresista, y chau. Y ahí pasás a ser como Milei. Che, Gaucho, Diana Mondino, Diana Mondino, en este rol, que algunos de nosotros tuvimos un poquito de miedo, cuando de repente apareció, que Diana Mondino, que decía, che, flaco, no, ya si Diana Mondino, que de lo mejorcito, queda fuera, estamos sonados, ¿no? Y porque ha solucionado un montón de pelotes, nos faltaba acá con Brasil, lo solucionó, China, y todo lo que había que hacer con la guita de ellos, y fue, y más o menos lo solucionó, o estuvo detrás de esas cosas. ¿Cómo la viste a Diana Mondino, la relación un poco entre ellos, si por ahí lo escuchaste o viste algo, y cuál fue el mensaje de ella? Mirá, si hay algún problema con el presidente, no se notó, porque fueron todas loas a la tarea que está haciendo el presidente, ¿no? Así que, y obviamente, este mensaje, que yo creo que hay que seguir dando cada vez más, y que justifica los viajes que está haciendo al mundo Javier Milei, ¿no? que es, ya no vamos a estar más con los mafiosos, porque, es entendible que los gobiernos populistas que tuvimos hasta ahora, estuvieran con mafiosos, porque, en definitiva, un gobierno que le roba la plata a la gente, como nos robaron la plata a todos los que invertimos, ahorramos en la Argentina, ¿sí? empresarios o no, claramente es un gobierno mafioso, un gobierno, todos estos gobiernos que llevaron a generar reestructuraciones de deuda, ¿no? y terminaron pagando a la pobre gente que invirtió acá, un 25%, eso es un estafador, ¿no? Ahora, ¿quién va a querer tratar con un estafador? o un mafioso, ¿sí? un mafioso más grande, básicamente, ¿no? porque te puede apretar, en cambio vos, ¿qué lo vas a apretar al gobierno? si sos así de chiquitito, ¿no? pero el mafioso más grande, y entonces, se terminaron juntando con otros mafiosos, es lo que termina, termina sucediendo lamentablemente con los países, como le pasó a Venezuela, como le está pasando a Nicaragua, se terminan aislando ahí, nosotros tenemos que dar un mensaje al mundo de que no, no vamos a ser más mafiosos, y no nos vamos a juntar más con mafiosos, vamos a juntarnos con Occidente, donde no se anda estafando a la gente, y por lo tanto, no vamos a estafar más a nadie, ¿sí? y es más, vamos a respetar los derechos de todos, y que vengan a invertir acá, porque ese va a ser el futuro de la Argentina, es cierto, como decía hace un rato, que no parece que toda la dirigencia política, ni una mayoría, por lo menos la que está en el Senado, esté muy de acuerdo con esto, pero no importa, ese es el mensaje que tiene que dar el gobierno, porque fue elegido para eso, nosotros, la mayoría de los votantes, lo elegimos para que cambie de rumbo, para que nos lleve a ser un país normal, donde no se estafa a la gente, les cuento, nosotros nos acostumbramos, pero no se estafa a la gente, y bueno, y él lo tiene que andar diciendo en todo el mundo, y se está juntando justamente con los personajes que han logrado, digamos, los mayores saltos en términos de bienestar de la humanidad, que son todas estas empresas tecnológicas, empresas tecnológicas, muchas de las que por ahí se generaron en principio acá, y eso es lo triste, haber estado entre los países que generaban toda esa tecnología, que se volvían unicornios, que le cambiaban la vida al mundo, y de golpe que se fueran todos, y que no estuvieran cambiándonos la vida a nosotros, y eso es lo que está tratando de hacer el gobierno, bueno, vamos a tener que ver cómo podemos hacer los ciudadanos, para acompañar esta labor del gobierno, y por el otro lado, empezar a presionar a nuestros legisladores, para que dejen con sus conductas tan vergonzosas, como las que hemos visto en el Congreso, porque cómo puede ser que un legislador te dé como excusa, que no aprueba una ley que le parece bien, que le va a hacer bien a la gente, porque el gobierno me maltrata, a ver, disculpame, yo no, me importa nada eso, si, yo a vos te voté para que votes leyes, que me favorecen a mí, tu problema con el presidente arreglarlo en otro lado, no lo arregles en el Congreso, a costa mía que te voté, otra cosa, cómo puede ser que te diga un legislador, mira, si yo te voto eso, que está bueno para la gente, pero si vos me votás esto otro, que yo creo que está bueno para la gente, no, Flak, porque no es un mercado parza el Congreso, si, vos tenés que votar eso, que es bueno para la gente, porque vos creés que es bueno para la gente, levanta la mano, después anda con tu proyecto, que vos creés que es bueno para la gente, y convence al resto, de que es bueno para la gente, y que te lo voten, porque es bueno para la gente, pero esas son las conductas horribles que hemos visto, que claramente la tuvieron mayormente aquellos que, nosotros votamos, porque proponían los mismos cambios, por ahí con otras intensidades, profundidades, yo no digo que hubieran votado la ley original base, que era un gran salto a la normalidad, pero sé que muchos tenían miedos, y qué sé yo, sabemos que el kirchnerismo, y el resto de los partidos populistas, y de izquierda no van a avalar esto, pero deberían, pero la expectativa de todos los que votamos, a quienes proponían el cambio, es que ese cambio se genere, Chogau, ¿qué te quedó de lo que dijo Elon Musk? Y te voy a preguntar esto, mirá, ¿qué te quedó, qué percepción viste también, yo trato además de las palabras, de mirar mucho la corporalidad, la emocionalidad del tipo, la sinceridad, que a veces es más difícil verlo en una pantalla de Zoom, que verlo en persona, pero también lo tenés más grande, y por otro lado, ¿qué cosas te quedaron, cómo viste eso, y qué piensan ustedes, qué va a ocurrir con Elon Musk, y sus inversiones en la Argentina? Mirá, no solamente de Elon Musk, que estamos hablando, pero te voy a hablar, te voy a responder tu pregunta, obvio, pero estamos hablando de estos empresarios, que se fueron de la Argentina, que vinieron acá, mostraron un entusiasmo, te digo, locales, argentinos, que empezaron, hicieron su negocio acá, también estuvieron muy optimistas con esto, pero volviendo a tu pregunta, yo creo que, si nosotros damos un, damos este volantazo, para esquivar el iceberg, y tratar de ser un país normal, lo que se notó en lo que decía Elon Musk, que es que no, y estos otros empresarios, tan importantes argentinos, que, es que, la Argentina tiene un potencial, de brindarle oportunidades de progreso, a su gente espectacular, ¿sí? ¿por qué? ¿no? y esto también, fue el mensaje del presidente, ¿no? además de Elon Musk, porque, nosotros somos primero un país, recontra subinvertido, o sea, nadie invierte acá en la Argentina, desde hace un montón de tiempo, pero con un, con una cantidad de recursos naturales, y recursos humanos, espectacular, o sea, acá nadie vino a invertir, porque invertir acá, es exponerte al saqueo, de nuestros políticos, esa es la verdad, tenemos que ser, claros y concisos, nadie va a poner un mango, en donde vayan él, y te saquean, bueno, ahora, ¿qué pasaría, si los dejamos de saquear, y les prometemos, que no lo vamos a saquear nunca más, y nos creen, la cantidad de negocios, que va a haber acá, para hacer y ganar plata, que, y mucha plata, pero que esa plata, para ganarla, había que invertir acá, y con los otros saqueadores, para ganar, para que te saquen, no vale la pena, ¿no? pero acá, vas a ganar, y vas a reinvertir, y vas a seguir ganando plata, es fenomenal, eso primero, segundo, que esto ya lo vivimos en la Argentina, y te voy a dar un ejemplo, porque creo que con ese ejemplo, le va a quedar mucho más claro, a la gente, de qué estamos hablando, en el mundo, la tecnología, el conocimiento, ha estado avanzando, espectacularmente, nosotros no seguimos ese camino, ¿sí? y no nos beneficiamos, de toda esa tecnología, ese avance tecnológico, y en términos de conocimiento, ¿no? ahora, todo eso, ya está hecho, está ya, esperándonos, ¿sí? con lo cual, lo único que tenemos que hacer, es lograr, que haya gente, que argentinos, y extranjeros, que inviertan acá, y que traigan todo eso, lo compren, y lo traigan a la Argentina, para beneficiarnos a nosotros, y la gente por ahí, no lo debe tener muy claro esto, pero te voy a dar un ejemplo, que vos y yo, lamentablemente, porque peinamos canas, vivimos, ¿no? vos peinás menos canas que yo, este, la realidad, es que, eh, ¿vos te acordás, de la, Entel? no, no me hablé, no, no, pero lo peor, lo peor es que, yo laburé en la época de Entel, y laburé en el interior, y viví lo que era, no estar comunicado, o estar comunicado mal, y además, este, que te cobraran un huevo, por cosas que no, era una incomunicación total, y es cierto, llegó Menden y cambió todo, fuimos los primeros a entrar en internet, comunicación, telefonía, etcétera, mal o bien, ¿viste? a lo mejor habrá hecho un despelote, alguno se habrá quedado con mango, pero funcionó, en el fondo, el balance, fue recontra positivo. Es que eso, a ver, escuchame, ¿te acordás que vos para tener un departamento, no sé, tenías que entrar en un plan, un departamento, quiero decir, un teléfono tenía que entrar en un plan de 30 cuotas, o 30 años, ya ni me acuerdo, pero era una barbaridad, sorteaban los teléfonos, lo único que te garantizaban era... Marías 3.000 dólares, me acuerdo perfecto, yo vivía en Pergamino, te decía, vos querés el teléfono, 3.000 dólares, por supuesto, no sé a quién iban los 3.000 dólares, viste, pero seguramente le agarraban y... o compartir el teléfono, apartamento, viste, para sacar el teléfono, la gente compraba el teléfono, y se llevaba el teléfono a la casa, una barrabasada, ¿te acordás que hablábamos por teléfono, y de golpe aparecía otro, discúlpeme, pero yo estoy hablando con el otro señor, y eso era porque los cables estaban todos podridos, y entonces hacían falso contacto uno con otros cables, ¿no? que estaban ahí abajo, enterrados, y entonces las comunicaciones se enganchaban, te tenías que pelear para ver quién cortaba, quién no cortaba, cuando llegó la privatización, ¿sí? ¿qué es lo que pasó? Claro, las empresas encontraron todos estos cables ahí, todos podridos, en una palabra, que había que cambiarlos a todos, así no se podía operar, y lo que hicieron, porque era barato, no fue ir a comprar tecnología vieja, lo mismo cable viejo eso, no, compramos fibra óptica, la tecnología de punta, porque era barato, ¿sí? y fuimos el primer país, no es casualidad todo eso que vos comentabas, de los servicios, a los que tuvimos acceso, que por ahí no estaban disponibles, ni siquiera con la misma facilidad, te cuento, en Estados Unidos, ¿sí? eso es lo que se puede volver a repetir, fuimos el primer país del mundo, en el cual casi toda su red, estaba en fibra óptica, sí, por un defecto, digamos, ¿no? que antes no se invertía, y los cables estaban todos podridos, pero ese salto, es el que podemos tener, en la Argentina, porque esa tecnología, está disponible, ese conocimiento, está disponible afuera, y es muy barato, bueno, eso es, y eso es lo que nos quería decir, nos dijo en definitiva Elon Musk, ustedes no saben, la posibilidad de aumento de bienestar, que tienen, si empiezan a hacer, no milagros, ¿no? Simplemente, lo que hicieron los países, que hoy tienen toda esa tecnología, que hoy le brindan, posibilidad de progreso a su gente, eso, nada, ya lo hicieron ellos, son seres humanos, les cuento, igual que nosotros, nosotros no somos más tontos, que ellos, por ahí sí para votar, puede ser, ¿no? Pero, este, pero, pero nosotros, somos muy capaces, y lo demostramos cuando salimos al mundo, ¿no? Esa capacidad que tenemos de emprendedurismo, los argentinos, incluso, lo podés ver en un país, que realmente maltrata a los emprendedores, cuando ves, a los que, los microemprendimientos, que para sobrevivir, hace la gente, yo tengo mucha esperanza, en ese sentido, porque, ves, que la gente, para sobrevivir en la Argentina, tiene una capacidad de creatividad, de comercio, imagínate, si toda esa gente, en vez de hacerle la vida imposible, mandarlo, condenarlos a la informalidad, le diéramos la capacidad de crecer. Sí, Gaucho, te hago la última, ¿qué te quedó de lo que dijo, el padre del liberalismo argentino? No sé si fue profesor tuyo, pero vos también le tuviste en el CIA, y así que lo viste, sabés de quién te hablo, del profe Alberto Venegas Lynch, que por supuesto, como siempre, tiene un rol enorme acá, y el mismo presidente, lo tiene por el ídolo, viste, recita siempre su mensaje, ¿qué te quedó de Alberto, de los mensajes que dijo? Mirá, te cuento que Alberto Venegas Lynch, no fue profesor mío, pero sí que es el presidente, del consejo académico, de libertad y progreso, desde el momento, en que se funda, el libertad y progreso, uno de los que primero, se sumó al barco, nosotros le estamos recontra agradecidos, porque en ese momento, era toda una apuesta, nosotros teníamos un gran sueño, con un poco de suerte, y esfuerzo de todos, se va a cumplir, y él se sumó, y nos consiguió, él solo, porque nosotros ni tiempo teníamos, y él tiene muchísimos contactos, con el mundo académico, armó un consejo académico, de gente de afuera, y de acá adentro, espectacular, nuestro consejo académico, es de un nivel impresionante, y todo gracias a Alberto Venegas Lynch, y si, su mensaje, siempre es el mismo, ¿no? Este, de que, lo voy a poner, con un ejemplo, no lo dijo él así, por supuesto, ¿no? pero yo creo que, él siempre te habla de que, hay que darle la mayor libertad a la gente, que hay, obviamente, que confiar en la madurez de la gente, ¿sí? y que la gente, con esa libertad, y con, su, y confiando en su responsabilidad, y confiando, y sin, violentar los derechos de otros, que es lo que, verdaderamente, para lo cual existe el Estado, para que no nos andemos alimentando, los derechos unos a otros, ¿no? con el límite ese, y no para que nos, nos apagas en nuestro derecho, con el poder que le delegamos, este, cuando vamos a votar, ¿no? como pasa, como pasó en las últimas décadas en la Argentina, bueno, si vos confías en eso, claramente, en la Argentina, vamos a, tener, un boom de creatividad, de emprendedurismo, vamos a poder, dejar a la gente, verdaderamente, trabajar, ¿no? y, alguien dirá, bueno, todo eso son ensueños bonitos, ¿no? toda esa perorata, mirar esto, ¿no? porque, esto además nos pasó hace poco, porque por ahí, le contamos a los chicos jóvenes, ¿no? que, toda esta historia de Entel, y, le deben decir, uy, estos son del año de los dinosaurios, ¿no? pero, porque hoy ya usamos todo este aparatito, ¿no? que es un celular, que no tiene cables, ni nada, ¿no? pero, pero la realidad, es que, en los últimos años, gracias a unas asociaciones, de inquilinos, que eran recontratruchas, que no representaban a nadie, esas, la verdad, no representaban a nadie, pero presionaban con ideas bonitas, ¿sí? de protección de los inquilinos, con nuestros queridos y demagogos legisladores, se aprobaron leyes, que, fueron dejando a la gente, sino la posibilidad de, tener una vivienda, eso fue lo que nos pasó, esos señores, porque protegían, y estos legisladores, que le aprobaban las leyes, aprobaban malas leyes, había menos cantidad de gente alquilando, por esas malas leyes, que era muchísimo más caro, por lo tanto alquilar, obvio, porque la gente necesita alquilar, y entonces sacaron una ley, peor todavía, así fue tres veces, ¿sí? hasta que llegó este gobierno, y dijo, a ver, esto se acabó, listo, vamos a, evidentemente proteger a la gente, lo único que logró, por eso te hablaba, de hablarle a los jóvenes ahora, porque vos recibías, nos pasó a todos, en los chat, vos recibías, mi hija se quiere, o mi sobrina se quiere mudar, alguien le puede dar una vivienda, recibías, algo que no pasa en ningún país, de lo normal del mundo, cuando vos vas a ver, el mercado de alquiler, de cualquier país normal del mundo, el que hace publicidad, ¿quién es? el dueño de la propiedad, ¿no? acá vos recibías, este, chicos que cantaban, ¿no? para contarte, por qué se querían mudar, de la casa de los padres, que no conseguían, que por favor le des, unos flyers espectaculares, porque son muy creativos, los chicos, de ahora, ¿no? con, con los mensajes, que mandan por las redes, porque no conseguían, y si conseguías, eso era carísimo, y vino este gobierno, y con el DNU, liberó este mercado, confiando en la, en la madurez de la gente, ¿y qué empezó a pasar? hay un boom de alquileres ahora, ¿está? vos podés ir a elegir, a tal punto, la gente ya está pudiendo elegir, y obviamente, negociar con los propietarios, que, bueno, si este te cobra muy caro, vos me voy con el otro, le decís, ¿y qué termina pasando? es que hoy, los alquileres, a valores de poder adquisitivo, ¿no? a igual poder adquisitivo, o porcentaje de nuestros ingresos, están bajando, no era que los otros nos protegían, no nos protejan más muchachos, estamos bien, nosotros somos maduros, puedo sentarme, y todos lo son, podemos sentarnos, con la otra parte, sea cual sea la parte, que nos haya tocado, a ver, cómo negociamos, un alquiler, que nos convenga, a los dos, y condiciones que nos convengan a los dos, y darle de esa forma, la posibilidad de tener una vivienda, a tantos que no la tuvieron, durante muchísimos años. Máster, impecable, te agradezco muchísimo, este rato, me hiciste no solo un paneo, de lo que fue, todo este gran congreso, este evento, de libertad progreso, de Cato Institute, sino además, me ayudaste a pensar un poco, en las cosas, que deberían ocurrir, a nivel macroeconómico, monetario, tipo de cambio, y además esto, que juega mucho, como a vos te gusta, con el tema de las instituciones, de la seriedad, y cuando no tenemos esa seriedad, justamente donde se terminan generando, esas distorsiones de mercado, que nos empobrecen a todos. Viste, que buen resumen, hice, ¿no? Es bárbaro, impecable, como siempre, gracias, yo aprendo, viste, sigo siendo un buen alumno, Aldo, maestro, muchísimas gracias, como siempre, un gran abrazo, a todo el equipo, de Fundación Libertad y Progreso, que siempre nos ayuda tanto, muchísimas gracias a ustedes, un gustazo, gracias, Aldo Abram, economista, director, ejecutivo, de la Fundación, Libertad y Progreso, eso, bueno, él ya lo dijo, ¿no? Un estrés impresionante, cuando uno se carga sobre el lomo, una mochila fuerte, ¿no? No es cualquiera una mochila, tener al presidente de la nación, a su canciller, al ministro de Economía, tener a figuras, ¿no? Internacionales, tenerlo a Elon Musk, metido en esto, y además, todo a empresarios, de unicornios, y además, tener todo, un montón de gente, podríamos seguir hablando horas con él, de lo que fue la calidad de la gente, que seguramente fue ahí, pero ya les vamos a dar más datos de todo esto, espero que te haya gustado, nos seguimos viendo por Canal AgroSitio.